Les propongo a nuestros panelistas en las primarias 2013 Infórmate sobre las elecciones del 30 de julio Esta es una campaña que ha lanzado el gobierno A pesar de todo lo que supimos Esta semana las primarias parlamentarias fracasadas Ninguno de los pactos inscribió Sin embargo hoy día, hoy día tengo entendido Se le hace esta campaña que junta varios rostros de televisión Llamando a participar en las primarias 2013 ¿Algún comentario? Los rostros son... ¿Quién es? ¿Mónica Pérez? ¿Quién es secundaria? Veamos nosotros, si lo tenemos acá ¿Quién es secundaria nosotros? Veamos ¿Habrá faltado algún? Tu candidato no existe Tu candidato no te representará Tu candidato no tendrá posibilidades Tu candidato se quedará en el camino Tu candidato se va a quedar en la casa Tu candidato no será candidato A menos que... A menos que... A menos que tú votes en las primarias En las primarias, el domingo 30 de junio Ese domingo 30 de junio Tú podrás elegir al candidato que te va a representar Participa en las primarias No dejes que otros decidan por ti Infórmate en eleccionesprimarias.cl O llama al 101 Chile avanza con todos Gobierno de Chile Oiga ¿Esto será un nuevo fail o fail del gobierno, no? Una campaña de esta naturaleza Yo pienso que el... Perdón que hable así a nombre del gobierno Pero como ministro... Puede hacerlo Está en la medida permitida en su caso Yo pienso que... Hasta el 11 de marzo lo puede hacer el ministro Yo pienso que el intento del gobierno De llevar adelante un esfuerzo por mayor participación democrática Es legítimo, es bien intencionado Y efectivamente aunque las presidenciales en la práctica Tienen una primaria que es la primera vuelta Si es que no hay un candidato que se empolga por mayoría absoluta allí Tenemos una primaria presidencial que yo creo que ya es un avance importante Que permite mostrar programas, mostrar competencias Desgraciadamente yo diría que en los últimos días Por no decir semanas Pero en muy poco tiempo La intención de los partidos políticos De hacer primarias parlamentarias se desgranó completamente Por razones que podemos comentar después Pero creo que todos, incluso quienes filmaron estos comerciales Y que hoy día deben estarse viendo en su casa Sienten que esto es una pena, es una falla, es un fail Doctor, perdón, personajes que aparecen en la publicidad Que no fueron sometidos a primaria Porque no fueron elegidos, me parece, de esa manera Porque faltó Fernando Pausen ¿A usted le hubiera gustado? A mí me pidieron participar ¿Y? ¿Qué va a hecho? No, no, no Yo le dije a la persona que me llamó Que fue muy gentil Y yo le dije que Yo era en esos aspectos medio gringado Yo generalmente no participo en ninguna campaña De la cual yo tengo que informar Por múltiples razones Pero no te dieron ningún problema Ahora, yo estoy de acuerdo con el ministro En el sentido de que Yo creo ¿O pensaste que no iba a haber primarias parlamentarias? No, no, no No, no Ya No, no Yo creo que cuando se hizo la campaña Era, no había ni una posibilidad de prever lo que pasó Pero diga la verdad Don, don, don ¿Te digo Fernando o Pausen o Perín? O Pilsen le podiste decir No, no, estos insolentes lo han dicho Yo le digo Pilsen Le digo Fernando Como quiera ¿Sí? Como quiera Pedro, ¿tú crees que hay La pregunta es la siguiente Yo quería aclarar una cosa Primero estoy muy agradecido al canal De estar con personajes como ustedes Honestamente, generalmente Y generalmente estoy acá Me llaman cuando viene Matilde Bonacera Karen Paola Y le diría el nivel impresionante Ahora, hay que reconocer una cosa Para la gente que nos está viendo Me llamó el productor minutos antes que empezar el programa Porque se nos cayó el doctor Denzil Y me dijo aquí, llamamos ¿Cómo salimos de esto? Y llamaron al ministro que también gentilmente está aquí con nosotros Así que primero agradecer ese tema Eso ¿Te parece? Tú te tenías que informar sobre esta campaña Tú tenías sobre la campaña La efectividad Esta campaña versus la que se encargaron los mismos partidos De hacerle No, pero espérate A las primarias, digamos Es una campaña bien Yo creo que cuando se hizo la idea de la campaña No se preveía lo que iba a pasar ¿Qué iba a pasar? Y ahora funciona, creo yo Este síndrome del inversionista frustrado Que es ya gastaste la plata Ya te metiste en la cosa Compraste la cuestión ¿Qué hacemos? ¿Paramos? Hicimos los afiches Es la típica situación Que cuando tú vayas a ver una película Para ir a ver una película Pagáis siete lucas para ir a ver una película Y a los quince minutos te das cuenta Que es un bodrio la película Pésima ¿Qué haces tú? ¿Sale y dejas de perder el tiempo Además de la plata que perdiste? ¿O dices, mira, ya pagué Y por lo tanto me quedo viendo la película? Yo creo que aquí, de alguna forma Ya está la inversión hecha Mandemos la cosa Perdón, pero Fernando Me ha pasado también que pagaba Por un servicio Y no te han rendido Igual me quedo hasta el final ¿Una colombiana? No, no, no No caigo en esas cosas Pero coincido plenamente contigo Venezolana Venezolana Así que No, coincido plenamente con Pero tendrá alguna efectividad, ¿no? Yo pienso que hay aquí otro Si se quiere Hecho Que hay que reconocer Y es que Desde el punto de vista político Pienso sobre todo En el ministro Larrule Hubo un compromiso Un trabajo Por sacar esta ley Y de alguna manera Al sacar esta campaña No he hablado con él Pero al sacar de todas maneras Esta campaña Se está diciendo El gobierno cumplió Aquí nosotros nos juzgamos Con la ley Avanzamos Tenemos una ley Y damos fe De que por lo menos La pega Por sacar adelante Ese proceso Que hay que ver En los años que vienen De repente Uno no puede juzgar Estos cambios así De los procesos democráticos En un mes En una semana Hay que ver A lo mejor En otro momento En la próxima Elección De diputados Esto hace sentido ¿La voluntariedad de la ley Hace efectiva? ¿Una ley de primarias Debería ser obligatoria? Nos estaban dando permiso En el momento De sancionar una ley Que Si quiere Hágalas Si no No importa En ese minuto Nos estaban dando permiso De pronto Para decir ¿Sabe qué más? Cuando lleguen El momento De hacer los acuerdos Podemos fracasar Porque nadie nos obliga ¿Debería ser obligatoria La ley de primarias Su juicio, ministro? Fernando Yo pienso que no Que el mecanismo Como está diseñado De primarias Voluntarias Financiadas por el Estado Vinculantes Porque aquí Puede haber candidatos Que tengan pocos recursos Y que A través de esto Puedan tener participación Exponer sus puntos de vista Y hacer un esfuerzo Por democratizar Más Nuestro Nuestro país En ese sentido Yo creo que Este esfuerzo Vale la pena Y pienso que Es demasiado pronto Para juzgar Esta ley Solo por lo que Ha pasado Voy a decirlo de esta manera Bastante enredoso En realidad En estos pocos días Respecto a que Todo el mundo Iba a ir Y estaban ya Viendo Quien iba a competir Con quien En primarias parlamentarias Estoy hablando Porque las presidenciales Están ahí Y van a ocurrir Y sin embargo Esto se desarmó Insisto Entre gallo y medianoche Gracias por ver el video Gracias por ver el video